Es para que demos un mensaje de esperanza a toda la gente, a todas las familias, a todos los jóvenes y a todos los niños. Pero yo quiero que empecemos en esta noche consagrándonos a Dios. Yo quiero que empecemos poniéndonos todos de pie. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que comprender en esta noche es que todo lo que pasa aquí es por gracia de Dios. Que todo lo que va a ocurrir aquí es porque Él ya lo tenía escrito en su divino corazón. Y quiero que ustedes conmigo levanten una alabanza a Dios. Que consagremos esta noche al Espíritu de Dios. Y que todo lo que vayamos a hacer, a vivir, a cantar, sea para su honra y su gloria. Quiero que levantes tus manitas. Y vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios que venga y que toque cada fibra de tu corazón, cada espacio de tu mente. Que toque cada espacio de tu alma. Que no haya ninguno que se vaya igual que como llegó. Y no por lo que vas a escuchar de mí. Por lo que Dios va a hacer en tu vida. Por lo que Dios va a hacer en tu corazón. Dile conmigo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu. Y todo será creado. Y renovarás la paz de la tierra. Una vez más vamos a levantar esta hermosa oración. Dile conmigo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu. Y todo será creado. Y renovarás la paz de la tierra. Vamos a pedir Espíritu Santo de Dios en esta noche. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y una vez más canta. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en este lugar. Y de conmigo. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu. Muévete en mí. Una vez más. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu. Muévete en mí. Quiero que hasta el cielo suba tu alabanza. Que pidas Espíritu Santo. Que pidas Espíritu de Dios. Dile conmigo. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios está. En este lugar. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios se está aquí. Muévete en mí. Canta conmigo. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu. Muévete en mí. Una vez más. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu. Muévete en mí. Quiero que en este momento cierres tus ojos. Cierra tus ojos y deja que Dios abra los ojos de tu corazón. ¿Me regalas más guitarra en el monitor, por favor? Deja que Dios haga que en este momento todo en tu vida fluya. Fluya. Que si traes alguna preocupación, Dios se la lleve en este momento. Que si traes una familia, un familiar que hoy no vino, pero que tú sabes que ocuparía estar aquí. Entrégaselo a Dios. Él sabe lo que conviene. Él va a ser su voluntad. Y vamos a pedir. Tenemos aquí al Señor. Lo tenemos con nosotros. Así que lo vamos a bendecir. Los que puedan, pónganse de rodillas. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Oculto en la hostia. Oculto en la hostia. Te vengo a adorar. Oculto en la hostia. Te vengo a adorar. Bendito sea Dios. Bendito, 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 bendito sea Dios. Los ángeles cantan. Los ángeles cantan. Y alaban a Dios. Por amor al hombre. Por amor al hombre. Por amor al hombre. Moriste en una cruz. Y al cáliz. Y al cáliz bajaste por nuestra salud. Y al cáliz bajaste por nuestra salud. Bendito sea Dios. Canta conmigo. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan. Los ángeles cantan. Señor te entregamos esta noche te entregamos todos los anhelos de nuestro corazón lo que solamente tú conoces Señor te entregamos en este instante y en este momento nuestra vida entera para que tú la tomes que en este momento todo lo que se diga sea para edificación de tu pueblo y que todo lo que pase a partir de hoy sea para que todos te conozcan a ti que todos los que estamos aquí seamos nada más un instrumento pero que verdaderamente tú seas el que brille tú seas el que conozcan tú seas el que aplaudan tú seas el que se glorifique en esta noche haz lo que quieras conmigo haz lo que quieras de mí hoy yo te ofrezco mi vida hoy yo me rindo ante ti haz lo que quieras conmigo haz lo que quieras de mí hoy yo te ofrezco mi vida hoy yo me rindo ante ti te entrego todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús te entrego todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús te entrego te entrego haz lo que quieras conmigo haz lo que quieras de mí haz lo que quieras de mí hoy yo te ofrezco mi vida hoy yo me rindo ante ti hoy yo te ofrezco mi vida hoy yo te ofrezco mi vida hoy yo me rindo ante ti te entrego todo lo que quiero todo lo que sueño a ti Señor Jesús te entrego todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús te entrego te entrego te entrego te entrego te entrego vamos a pedirle que tenga piedad de nosotros y que así podamos ofrecer este concierto dice el evangelio que en un pueblito muy pequeño en Jericó había un ciego de nacimiento al que le dijeron que venía Jesús pasando y entonces ese ciego levantó la voz y le dijo Jesús Hijo de David ten compasión de mí muchos de nosotros hoy venimos cegados por el dolor por la ira por el rencor por el enojo por tantas cosas que tenemos en la vida que nos han afectado y que nos han marcado pero hoy es momento de que le digamos a Jesús que tenga piedad de nosotros Jesús Hijo de David ten piedad de mí Jesús Hijo de David ten piedad de mí quiero ver tu luz gloriosa quiero ver tu inmensa gloria admirar admirar tu rostro santo y quiero ver tu santidad quiero que le digas conmigo desde lo más profundo de tu ser Jesús Hijo de David ten piedad de mí ten piedad de mí Jesús Hijo de David ten piedad de mí quiero ver quiero ver tu luz gloriosa quiero ver tu inmensa gloria admirar tu rostro santo y quiero ver tu santidad y quiero ver tu santidad gloriosa quiero ver tu luz gloriosa tu inmensa gloria gloria admirar tu rostro santo y quiero ver tu santidad dice la palabra dice la palabra de Dios que donde dos o más se reúnen para pedirle a Dios suceden cosas increíbles y maravillosas y hoy Dios va a hacer cosas increíbles y maravillosas porque somos un pueblo levantado en oración somos un pueblo levantado en victoria y en alabanza así que quiero pedirte que lo supliques que supliques que Dios sane todo en tu vida tu familia tu economía tus relaciones humanas tus enfermedades tu depresión tu ansiedad tu enfado por la vida dile que estás listo para una nueva etapa esta noche va a ser de ustedes va a ser que ustedes le canten al Rey va a ser que ustedes levanten una alabanza al Señor díganle conmigo hoy Señor Jesús vengo ante ti para alabarte hoy Señor Jesús con tu poder puedes cambiar sáname Señor hoy quiero vivir dame tu amor sin ti no puedo ser feliz sáname Señor lúmpiame del mal toca el corazón para alcanzar para alcanzar la santidad hoy hoy Señor Jesús vengo ante ti para alabarte hoy Señor Jesús con tu poder puedes cambiar puedes cambiar sáname Señor hoy quiero vivir dame tu amor sin ti no puedo ser feliz sáname Señor lúmpiame del mal lúmpiame del mal toca el corazón para alcanzar la santidad dile conmigo sáname sáname Señor hoy quiero vivir dame tu amor sin ti no puedo ser feliz sáname Señor lúmpiame del mal lúmpiame del mal toca el corazón para alcanzar la santidad gracias Dios vamos a agradecer su presencia que aunque lo vayan a reservar vamos a estar en su casa gracias Señor por tu presencia en nuestra vida gracias por tu mano en nuestro corazón gracias por tu presencia en nuestra historia gracias Dios gracias Dios vamos a pedirle aquí que se quede tal vez sí no así como lo tenemos ahora pero que siempre se quede en nuestro corazón dile conmigo que esta noche quieres irte distinto dame un nuevo corazón que te alabe noche y día dame un nuevo corazón oh Jesús tú eres mi guía dame un nuevo corazón y que sea morada tuya dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón aleluya quiero amarte mi Jesús porque estoy agradecido Tú me diste tu perdón Que es un don inmerecido Dame un nuevo corazón Y que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Oh Jesús, tú eres mía Dame un nuevo corazón Y que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya Quiero que le des un aplauso muy fuerte al Señor Que te pongas de pie Vamos a tomar asiento unos momentos A mí me encantaría Que esta noche Fue una noche de compartir entre hermanos Entre amigos Me voy a presentar un poquito más informal Como lo mencioné Soy Sandy Caldera, soy mexicana Vengo desde Tijuana ahora Soy mamá de una hermosa princesa Que me ayuda Que me ayuda en todo lo que puede Y me hace la vida preciosa Pero les platico un poco De donde es que surge Este llamado No sin antes decirles Que lo que Dios va a decirles en este momento Es para que cambie su vida y su historia No la del hermano que tienen allá No la del pariente que tienen allá No, la de ustedes La de nosotros A mí mi Señor me hizo sentir Que yo tenía que estar aquí En esta noche Fue una semana de muchísimas pruebas para mí El jueves Hasta fiebre me dio Dije algo vas a hacer grande en Sherman Señor Algo muy fuerte vas a hacer No sé qué pero algo vas a hacer Porque siempre que pasa eso Es porque Dios se va a manifestar Bien grande Y algo grandioso va a ocurrir en esta noche Uno de ustedes o más Se va a ir entendiendo que Dios Es el que puede hacer milagros en nuestras vidas Pero milagros en serio Y milagros fuertes Soy psicóloga clínica de profesión Tengo maestría en coaching de salud Y estados de ánimo Estoy estudiando una segunda maestría En neuropsicología Actualmente Soy diplomada en logoterapia Tengo la oportunidad Ahorita les explico de qué es la logoterapia Tengo la oportunidad de tener Tres clínicas Cuatro, perdón Y trabajo para centros de rehabilitación Para jóvenes con adicciones también Pero ¿Por qué les cuento todo esto? Porque Esto lo ha hecho Dios posible Yo soy una mujer Físicamente distinta A muchos de ustedes Y van a decir ¿Por qué? Tengo un testimonio muy lindo Que hoy Tiene que ser contado Yo tengo Yo tengo Las retinas Totalmente mal formadas Tengo los nervios Tengo los nervios ópticos Totalmente atrofiados O sea, muertos Porque mi madre se enfermó de rubiola Cuando estaba embarazada de mí Entonces yo nací Completamente ciega Completamente sin vista Y Así estuve Los primeros Años de mi vida Los primeros cinco años de mi vida Yo recuerdo Cuando no podía ver Lo recuerdo perfectamente Y recuerdo mucho Lo que yo le pedía a Dios Yo le pedía Poder ver Pero lo que yo no entendía Era que él Iba a hacer cosas muy diferentes En mi vida Muy Distintas A las que yo tenía prevista Yo quería la vista De los ojos Y lo que él quería Era primero sanar mi corazón Y después Empezar a hacer un milagro maravilloso Mis padres Hicieron todo Lo humanamente posible Para poder Hacer que yo Pudiera ver Y fíjense Les voy a compartir Que Dios Me dio un regalo maravilloso Porque me permitió Saber lo que es vivir Totalmente a oscuras Totalmente en oscuridad Yo sé lo que es eso Entonces cuando Viene un problema En la vida Pues Yo digo Nada que no haya vivido antes ¿No? Nada que no haya sentido antes Porque cuando vives En la oscuridad La luz de Dios Es capaz De disipar Cualquier tiniebla Los doctores dijeron Que no había nada Que hacer Era imposible Prácticamente Revivir un nervio óptico Reestructurar una retina Eso no No es operable No hay nada que hacer Y entonces Quedaba resignarse Pero Algo de mis padres Decían No se resignen Y más porque En mi vida Hubo mucho dolor A raíz de que En mi casa Ninguna persona Tenía discapacidad Nadie O sea Mis hermanos Son perfectamente Entre comillas Normales Entonces no había Ninguna discapacidad Pero Mi mamá me consagró A Jesús Y le dijo Que él hiciera conmigo Lo que él quisiera Y así ha sido Toda mi vida Así ha sido Con muchas luchas Pero así ha sido Y Entonces Les quiero platicar Que cuando tenía Cinco años Yo recuerdo que Ya mis papás Me llevaban a misa Pero yo no tenía Una cercanía con Dios Pero él ya me estaba llamando Me acuerdo muy bien Estaba chiquita Chiquita Mi mamá me decía A ver Canta No sé si acuerdan De este canto Pero con este Dios empezó a hacer Su obra Es un canto Que ya La gente ni lo oye Imagínate Hace 35 años Si soy cuarentona Pero muy bien vividos Para la gloria de Dios Yo empecé En la misa Cantando Y mi mamá me decía Es que tu voz Tu voz es linda Pero cuando un niño No puede ver Eso es lo de menos Yo empecé Cantándole al Señor Esta Una espiga Dorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierte Se convierte Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierte Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Entonces ese día Estaban unas señoras Cantando Ya saben Ellas ya tenían Su coro Y todo Y ese día No fueron Yo estaba chiquitita Tenía cinco años Un poquito menos Cuatro y algo Y no estaban Cantando las señoras Entonces le iba A mi mamá Mamá yo puedo cantar ¿Tú? Sí yo Yo puedo cantar Y pues como que No queriendo Me dice Pues dale Y empiezo Una espiga Dorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierte Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierte Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Padre volteaba Para todas partes Y no encontraba Quien estaba cantando Estaba chiquitita Entonces mi mamá Le hace la seña Que era yo Y el padre Me lleva para enfrente Y me dice De ahora en adelante Tú vas a cantar Esa canción aquí Y yo entonces Ya no me gustó Y dije Ok Porque yo dije Yo nada más Quería cantar Un ratito Y ya Ese fue el primer llamado El segundo fue Que nos invitaron A un retiro Nos dijeron Que Dios podía sanar Enfermos En ese retiro Yo recuerdo Que yo llegué Y le dije Señor ¿Por qué la gente Toma Y puede ver? ¿Por qué la gente Fuma Y puede ver? ¿Por qué la gente Se mata entre sí Y puede ver? ¿Y por qué yo soy una niña Y no puedo ver ¿Por qué? ¿Por qué? Y empecé a preguntarle Y en ese momento Se me acerca Alguien Que cambia Mi vida Dios lo usó Para cambiar Mi vida Y me dice No llores Porque Dios Te ama Como eres Y en ese momento Yo le digo Como soy Y me dice Sí, como eres Y eso Es lo que vengo A decirte En esta noche A ti Que viniste Porque hiciste Un concierto A ver Que encuentro Vas a encontrarte Con el amor De tu vida Vas a encontrarte Con Jesús Que te dice Nadie En la vida Nadie 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 Te va a amar Como yo te amo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Nadie te ama Como yo Nadie te ama Como yo Y nadie te ama Como yo Mira la cruz Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Como yo Como yo Escucha lo que te va a decir Porque si venías buscando una solución a tus problemas Ya la encontraste Y se llama Jesucristo Cuánto he esperado Cuánto he esperado En este momento Cuánto he esperado Que estuvieras aquí Cuánto he esperado Que me hablaras Cuánto he esperado Cuánto he esperado Que vinieras a mí Y yo sé bien lo que has vivido Y sé también por qué has llorado Y yo sé bien lo que has sufrido Desde tu lado Desde tu lado no me he ido Y nadie te ama Como yo Nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Y nadie te ama Como yo Y nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Y fue porque te amo Nadie te ama Nadie te ama Como yo Yo sé bien Lo que me dices Aunque a veces Ni me hablas Yo sé bien Lo que en ti sientes Aunque nunca Lo compartas Yo a tu lado He caminado Y junto a ti Yo siempre he ido Algunas veces Te he cargado He sido tu mejor He sido tu mejor amigo Y nadie te ama Como yo Y nadie te ama Como yo Mira la cruz Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Y nadie te ama Como yo Como yo Y nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Nadie te ama Como yo Como yo Dale un fuerte aplauso Al amor de amores Una vez que me dicen Que Dios me ama En ese momento Yo le digo A esa persona Tal y como soy Me dice Exactamente como eres Así Así Ni más ni menos Él te ama Y en ese momento A mí ya no me importaba Si podía o no podía ver Me fui de ahí Como llegué Yo me fui sin ver nada Absolutamente Pero me fui Entendiendo Que el amor de Dios Sana corazones rotos Y ya no importaba Ya Si la gente me volteaba a ver Si no me volteaban a ver Ya era indistinto Para mí Porque al final de cuentas Yo entendía que Dios Había hecho una obra En mi vida Y la iba a seguir haciendo Y entonces A los 15 días Empieza a darse algo maravilloso A los 15 días Yo recuerdo Que en ese momento Estaba pasando Por enfrente de mí Un gatito Un gato Que teníamos Yo siempre estaba junto a mi mamá Y siempre la estaba tocando Para saber que ahí estaba junto a mí Y en ese momento Me fui persiguiendo al gato Y mi mamá se me queda viendo Y ve como agarro al gato Lo alcanzo a pescar del cuello Pobre gato Lo alcanzo a agarrar del cuello Y me lo traigo conmigo Y me dice ¿Cómo sabías dónde estaba el gato? Y le digo Yo lo vi Me llevan con los doctores Y los doctores dicen que no Que no es posible Que yo sigo sin ver absolutamente nada Y después Empecé a cantar para Dios Ahí ya no era que me obligaban A cantar la de la espiga Era que yo quería cantar para Dios A los 9 años Mientras que hacía mi primera comunión Me invitan a cantar para Madre Teresa de Calcuta Y ahí entendí el propósito de mi vida Yo le canté este canto a ella Que se la adjudica a San Francisco Y ha sido mi filosofía de vida Hazme un instrumento De tu paz Donde haya odio Lleve yo tu amor Donde haya injuria Tu perdón Señor Donde haya duda Fe segura en ti Hazme un instrumento De tu paz Que lleve tu esperanza Por lo que Que haya oscuridad Lleve tu luz Donde haya pena Tu gozo Señor Maestro Ayúdame A nunca buscar Querer ser Consolado Si no Consolar Ser entendido Si no Entender Ser amado Ser amado Si no Amar Hazme un instrumento De tu paz Es perdonando Que nos das Perdón Es dando Es dando A todos Lo que Tú Nos das Muriendo Es que Volvemos A nacer Maestro Maestro Ayúdame A nunca buscar Querer ser Consolado Si no Consolar Ser entendido Si no Entender Ser amado Ser amado Ser amado Si no Amar Hazme un instrumento De tu paz Hasta el cielo Quiero que le manden Un aplauso A madre Teresa San Francisco A tanta gente Que nos ha precedido Esa mujer Era pequeñita Pequeñita Chiquitita Pero muy grande De alma Muy grande Se detiene Cuando me escucha Cantar Me regala Un rosario Unas medallitas Y me dice Si tú crees Vas a ver La gloria de Dios Sigue cantando Tú vas a ver A los nueve años Grabó mi primer Cassette En aquel tiempo Y yo seguía Recuperando más visión Pero los doctores Decían que no Y que no Y que no Y empecé a ver colores Y estaba en la escuela Y podía hacer Casi todo Pero cosas No las podía hacer Entonces era Un poco confuso Al punto Que a los 18 años Me declaran Como un milagro Clínico Somos tres En el mundo Que aún teniendo Órganos muertos Podemos ver Una persona No tiene No tiene los ojos O sea No tiene No tiene las O sea Las pupilas Las niñas De los ojos Y aún así puede ver Otro de ellos Después de un tumor Cerebral Quedó totalmente Dañado Su nervio óptico Y aún así puede ver Y la otra soy yo Que tengo Atrofias en nervios ópticos Y malformaciones En retinas Y aún así puedo ver ¿Qué tanto? No lo sé No puedo ver a totalidad Obviamente Hay cosas que no puedo ver No puedo manejar Por ejemplo Pero La gran mayoría De cosas Las puedo hacer Y yo En ese momento Cuando me declararon Como un milagro clínico Yo me negué A aceptar Que lo soy Yo no soy Un milagro clínico Yo soy Un milagro Eucarístico Yo soy Un milagro De Jesús Eucaristía Porque a mí Ningún doctor Me hizo nada Para poder recuperar Nada de visión Lo que yo Recuperé de visión Poco o mucho Es gracias A Jesús Eucaristía Por eso Si aquí hay Algún enfermo De algún cáncer Terminal De alguna persona Desahuciada Alguien que vino hoy Con última esperanza Que dijo Yo La verdad No tengo sentido Para mi vida Yo te quiero decir Que Jesús Eucaristía Te va a dar Ese sentido Que tú necesitas En ese tiempo Estaba muy de moda Una canción Que se llamaba El guardaespaldas De party guard Se llamaba Y yo me acuerdo Que estaba chiquita Tenía 12 años Y dije Si esto tan bonito Se lo cantan A una criatura ¿Por qué no cantárselo A Dios? Y le cambiamos La letra A esa canción Con ella Con ella viajé Por todas partes Diciéndole a la gente Que Dios Podía sanarlo Decía así Mi Dios Mi amigo Tú Me cuidas Me amas Jesús Y siempre Tú Conmigo Vas Te amo Mi amigo Jesús Mi Dios Siempre serás Tú Siempre serás Tú 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 Mi amigo Tú 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 Me das vida Me das amor Y esperas Se realicen Mis sueños Te amo Yo Mi amigo Dios Mi padre Mi hermano Jesús Mi Dios Siempre serás Tú Tú Siempre serás Tú Es mi amigo El buen pastor Soy su oveja Y perdida Y perdida Y perdida Y iba yo Mi guarda Es vale Tú Siempre lo serás Jesús Amame Amame siempre Mi Dios Jesús Mi Dios Mi Dios siempre serás Siempre serás Jesús Tú Jesús Por siempre Mi guarda Mi guardaespaldas Es Jesús Siempre serás Es mi Dios Es mi Dios Jesús Jesús Si te has sentido cuidado Y me permitió Terminar la carrera en psicología Me puso en radio Agradezco a toda la gente Que nos escucha Por medio de Radio Católica Mundial Por medio de Radio Guadalupe Por medio de tantos lugares Donde Dios Nos ha permitido estar Y Yo les declaro Y les digo Que yo soy una psicóloga Que creo firmemente Que la salud De los seres humanos No está Fuera de Dios Está en Dios Si Dios No está En una terapia Una terapia No tiene sentido Les decía Que tengo diplomado En logoterapia Y la logoterapia Es fundada Por un médico psiquiatra El señor Víctor Frank Que estuvo En los campos de concentración En Auschwitz En Alemania Y ese doctor decía Que Que cuando la gente No tiene espiritualidad Se pierde el sentido De la vida Por eso vemos A tantos niños A tantos niños A tantos niños A tanta gente Ahora siendo de las suyas Porque no tiene un sentido de vida La gente sufre por todo Sufre por el pasado Que no puede cambiar Sufre por el futuro Que todavía no tiene aquí Y no se enfoque en vivir El presente Y nos tienen a nosotros Vueltos locos Como clínicos Tratando de buscar El antidepresivo Por naturaleza Y que creen No existe No existe Y llámenle el que quieran Floxetina Sanax Lo que quieras Los hemos visto Trabajo con psiquiatras Con neurólogos Todos los días ¿Por qué estoy aquí? Me vas a decir tú ¿Y por qué estás aquí Si eres psicóloga? Estoy aquí Porque yo nunca Voy a dejar de salir A decir que Jesús está vivo Nunca Nunca Es muy fácil Para mí quedarme detrás De un escritorio Detrás de un micrófono El programa de radio Para mí es lo más sencillo Pero esto No lo cambio por nada Aunque sea una vez Al mes Aunque sea una vez Poco a poquito Porque yo como psicóloga Quiero decirles Que la depresión Si tiene solución Que la ansiedad Si tiene solución Y se llama Jesucristo Si usted lo cree Apláudale al Señor Que está vivo Que no daré yo Por cantarles esta canción A mis pacientes Pero no todos creen en Dios Eso es lo triste Muchos llegan conmigo Y me dicen Doctora es que Para mí Ya no hay sentido Me preocupo Que ya no tengo dinero Que si mis hijos se van Y mira Te voy a decir Terminé la carrera Siendo una mujer Con poca visión Como te digo Tengo cuatro consultorios Mis consultorios virtuales O sea la gente De aquí puede atenderse Con nosotros sin problema Porque estamos Alrededor del mundo Atendiendo personas De cara a Dios Estamos a un click A un whatsapp De distancia Nada Porque ya estamos Para decirle al mundo Si hay psicólogos católicos O sea la psicología No es de ateos Bueno si hay muchos ateos Pero no todos No Y psicólogos bien preparados Porque a veces decían Pues si un psicólogo Ahí terminó la licenciatura No 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 con maestría Vamos por doctorados Vamos por más ¿Sabes por qué? Porque a Dios hay que darle lo mejor Siempre A Dios hay que darle lo mejor Siempre Siempre Y si quieres dejar de sufrir Escucha esto Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Entre los hombres Tú sabes Tú sabes Mi Dios Que hoy está peor Hay mucho dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Declara solo el Señor Dile conmigo Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez A ver mañana ¿Qué vas a decir cuando venga el problema? Va Un día a la vez Es lo que pido Es lo que pido Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Fuerte el aplauso al Señor Que te va a sanar de esa depresión De esa ansiedad Y no es lo mismo hablar de Dios Desde afuera Que cuando estás en la cruce No es lo mismo Llegan conmigo mis pacientes Y me decían Doctora yo me quiero morir Me quiero matar Me quiero suicidar Y yo decía Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Y todo el tiempo estoy así Pero ellos no saben Entonces yo en mi consultorio Todo el tiempo estoy orando Así Señor, Señor, Señor Y el año antepasado Yo como les comentaba Pues viajé toda mi vida Salí Yo nunca pensé en casarme No era algo que yo tenía En mi esquema de vida No era algo que yo O sea que lo soñara así como El happy ever after No, no era lo mío Yo era feliz viajando Cantando Pero Pero Dios Quería otra cosa Terminó mi carrera Ya tenía novio Me casé Me casé por la iglesia Me casé como Dios quiso que me casara Todo bien Y después de 15 años Y después de 15 años de casada De feliz matrimonio Entre comillas Yo pensé que era un feliz matrimonio Justo por las razones Más duras y más difíciles Quien ahora es el papá de mi hija Quien ahora ya no es mi esposo Decide Decide emprender el vuelo Decide bajarse de nuestro matrimonio Y me van a preguntar ¿Y por qué cargas un anillo En el dedo del matrimonio? Porque yo estoy comprometida Con ser una hija de rey Con ser una madre Que Que conoce de Dios Porque La iglesia me abraza Y nos abraza tantas Que somos mamá sola Y papás solos Porque también hay muchos papás solos Si hay un lugar para ti aquí Incluso Para los que de alguna manera Tenemos que Ir Y decir al Señor Ya no me eligen Eligen no caminar conmigo En ese momento fue mi graduación De la carrera Yo creo que Ningún libro te habla Del dolor que se siente Romper tu familia Ningún libro te habla Del dolor que se siente Que alguien te diga No Y le decía Vamos a terapia No Vamos a retiros No No Hasta que me tocó decir Dios Pues bueno Hay que soltar Hay que dejar ir Hay que aprender a dejar ir Hay que aprender a soltar Hay que aprender a Y Más Cuando ya los hijos salen lastimados Cuando ya los hijos salen Con un dolor Por infidelidad Por parte de esa persona Ya no es viable Ya no se puede continuar No No es sano No está bien Es imposible Entonces Ahí Es Cuando Dios te dice Yo tengo algo contigo Ahí yo me volví psicóloga No antes Me volví psicóloga en dos momentos Uno cuando mi hijo se fue al cielo Y lo perdimos Intrauterino Y me volví psicóloga cuando Mi ex esposo decide salir de casa Pero me volví ser humano Y me volví Una mujer que entiende el valor Del amor de Dios Cuando entiendo que lo que no te mata Te vuelve más fuerte Yo sé que hoy hay mucha gente Que vino aquí Porque dijo No tengo algo mejor que hacer Pero que crees Dios Te trajo hoy De la manera más astuta De la manera más astuta Para que yo te dijera No hay problema Que sea más grande que Dios No lo hay No lo hay Dale un aplauso muy fuerte a él Él se va, elige Dejarnos a mí y a mi nena Y aparte me dice Pues yo sé que tienes un problema visual Pero yo no voy a dar un 5 Para mantener a nuestra hija Y le dije Mira, las aves del cielo No siembran Ni cosechan Y Dios les ha de comer Y los libros del campo No hila ni tejen Y Dios los viste Yo siento que Dios Está esperándonos A nosotros Que le digamos Vuelvete tú mi proveedor Vuelvete tú mi providente En año y medio Me ha pasado de todo Lo que se puedan imaginar La vida me ha volteado Me ha golpeado Me ha hecho Y yo digo Pero Dios me ama Y me recuerdo esa promesa Que me hizo cuando tenía 5 años Y digo Dios me ama Dios me ama Dios me ama Mi anillo Mi anillo que traigo en el dedo del matrimonio Es una corona Que me recuerda No te inclines a llorar Porque se te cae la corona de princesa Eres una hija de Dios Eres una hija de rey Y tienes que seguir adelante Y tienes que levantar la cabeza Y tienes que sacar la casta Porque eres una hija de rey Y para todos los depresivos Que hoy vinieron Y que dijeron Ay es que yo sabía Que iba a encontrar algo aquí Pero no sabía que Y que ahorita sienten Como que me voy y me quedo Quédate Quédate Yo estuve donde tú estás Yo estuve ahí Y te voy a decir algo Un día orando Le dije a mi Jesús Tú Tú el alfarero Y yo el barro Soy Modela mi vida A tu parecer Hazme como quieras Pero hazme un nuevo ser Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te tengo que pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Me dijo Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Me dijo Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Porque por el fuego Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Te tengo que pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Fuerte el aplauso para el Señor que está vivo ¿Qué te mantiene con vida en un momento donde la vida te golpea? Dios primero y nuestros hijos Fíjense que este es un momento bien lindo Les dije que el concepto se dividía en dos partes Y aquí arrancamos con la segunda parte La primera es para que entiendas que Dios te va a sanar si tú lo crees, amén Y esa segunda es para que sepas que Dios no está peleado Con la ciencia, que Dios está con nosotros Yo me quedé con una princesa de Dios, mi hija tiene 14 años Y yo sé que muchas de ustedes Muchos de ustedes que hoy están con la carga entre comillas solos Dicen no puedo Eh, 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 si puedes todo lo puedes en Cristo que te fortalece ¿Cómo? Yo había momentos, había mañanas que decían no me voy a poder parar Y Dios me decía, tú no, mi gracia te basta Y mi oración Desde año y medio para acá es Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia, todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta Y como soy psicóloga También me canto Cuando no así ya fatal, ¿no? Que de pronto, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y Dios me dice, tú no Viene esa niña con esa sonrisa y me Y me levanta la vida, ¿no? Quiero que si tienes a tus hijos contigo ahorita Los abraces Viven en un mundo muy caótico Con ideologías muy feas Viven en un mundo donde Llegan conmigo a terapia Llegan rotos emocionalmente, chiquititos He tenido niños de cuatro años Con depresión infantil, señores Esto es grave, esto no es mentira, no es broma Esto es algo terrible Es más, yo quiero hacer un deal Con la comunidad Un día vamos a venir a hacer un retiro de familias Van a ver Con la ayuda de Dios Vamos a pedirle a Dios la gracia De hacer un retiro de psicología y fe Porque se ocupa mucho Mucho Agarra a tu hijito, tu hijita ahorita No importa que esté grandote A lo mejor tú te dices Ay papá, ay mamá No, agárralo, agárralo Está en la iglesia Eres la más linda bendición Que a mi vida Dios te regaló Un consejo Te doy con mucho amor Tu inocencia Entrégale al Señor Él te hará crecer En el amor y en la fe Hija Hija Te amo Me encanta Vivir contigo Hija Te amo Gracias Por darme Tanto amor Niña en mí En tu corazón Como tu centro Siempre pon Al Señor Al Señor Todo lograrás Si tú tienes fe En Él Hijo Díselo Te amo Me encanta Vivir contigo Hijo Hijo Te amo Hijo Por darme Tanto Hija Yo te amo Me encanta Vivir contigo Hijo 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 Te amo Hijo 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 Quiero que les demos un aplauso a los niños, a los jóvenes Por estar aquí La iglesia ocupa que les demos más testimonio, eh Los jóvenes ocupan que les demos más testimonio, que les demos más ejemplo, que los traigamos más a Dios Por eso mismo Los que están en familia, los que están en matrimonio, cuídenlo Hagan caso cuando una esposa les diga, hey por ahí no Porque si no te pierdes, tu alma se pierde, créemelo Era un divorcio, nadie gana mi hermano, nadie, nadie gana mi hermano, nadie Todos perdemos Tú me vas a decir a mí, tú lo dices y yo lo digo Si Si hay un hombre o una mujer arrepentido Perdónalo, ¿por qué no? El problema es cuando un corazón no se arrepiente Pero siempre y cuando se pueda bendigamos Unamos familias Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor Que ninguna familia se albergue debajo del puente Que ninguna persona destruya un hogar soñado La pareja sean uno en el otro, de cuerpo y de mente Y que nada interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nada los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan seguir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea el cielo y ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, las familias amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias amén Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Y que en ellos se encuentren la fuerza de continuar Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebre el milagro del peso y del paz La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea el cielo y ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor la mía también 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 Fuerte el aplauso para las familias aquí presentes Si no alguna la vida es un pequeño instante, un ratito Voy a cambiar un poco el esquema del concierto Ven un segundo Yo quiero pedirles a todos que Que si ustedes creen que la vida realmente es eterna Dejen de tener esa creencia tan limitante La vida se va a terminar en un segundo Y cuántas cosas podemos evitar La gente peleando, la gente gritando, la gente enojada Fíjense que tengo el honor de trabajar en estaciones católicas Pero también tengo el reto de trabajar para estaciones seculares Como psicóloga ¿Y qué es lo que vemos? Masacres, violencia, enojos, familias rotas La gente sufriendo, la gente muriendo Lo que pasó aquí en la escuela de Ubalde, Texas fue terrible Terrible y no queremos que vuelva a ocurrir nunca nada parecido Y lo que queremos hoy Es que la iglesia católica Nos que estamos aquí Seamos sal y luz para el mundo Somos poquitos, sí Para todo el mundo que trae unas ideologías de ¿Para qué la familia? ¿De para qué los niños? ¿De para qué? Pero ¿sabes qué? Con poquita levadura Dios puede hacer milagros El chiste es que seamos Muy fuertes en nuestra forma de evangelizar Que entendamos Que la vida se va a ir volando un ratito Entonces Es importante Que hoy Hoy Le digas a Dios Señor Estoy listo Para lo que tú quieres hacer conmigo Habla con Dios Abre tu corazón a Dios Dile que la vida Si es un ratito Pero que tú estás listo Para vivirlo con Él Que cambie todo Pero no el amor Es la misión más grande Que tenemos Tú y yo En esta vida En esta vida Que aprender Entender Y saber Porque estos tiempos son difíciles Y es más escasa la verdad Que cambie todo Pero no el amor Nuestra familia Nuestra familia Es más importante Ya lo ves Y la debemos proteger Y volver A tejer Porque estos tiempos son difíciles Y es más escasa la verdad Porque estos tiempos Porque estos tiempos son difíciles Y estamos sentados tan lejos El uno del otro Porque estos tiempos son difíciles Y estamos matados de manos y corazón No dejemos que se nos acabe Todavía hay muchas cosas por hacer No dejemos que se nos acabe La vida es un retito, un retito nada más No dejemos que se nos acabe No dejemos que se nos acabe Que tienes tiempos buenos y los malos Ya se va Se va Se va Se va Quédate tú Es muy importante eso Que cambie todo Pero no el amor Es la misión más grande Que tenemos tú y yo Dame la mano por favor No me dejes caer Porque estos tiempos son difíciles Y es más escasa la verdad Porque estos tiempos son difíciles Y estamos sentados tan lejos El uno del otro Porque estos tiempos son difíciles Y estamos atados de manos y corazón No dejemos que se nos acabe Que todavía hay muchas cosas por hacer No dejemos que se nos acabe Que la vida es un ratito, un ratito nada más No dejemos que se nos acabe Que tienen tiempos buenos y los malos Ya se van Ya se van Se van Se van No dejemos que se nos acabe Que todavía hay muchas cosas por hacer No dejemos que se nos acabe Que la vida es un ratito, un ratito nada más No dejemos que se nos acabe No dejemos que se nos acabe No dejemos que se nos acabe Que tienen tiempos buenos y los malos ya Se van Se van Se van Quédate tú Un aplauso a ustedes por estar aquí en esta noche. A mí me impactó mucho y lo que me hizo venir a este evento fue que es para obtener fondos para una escuela. A mí, el que los jóvenes estudien y que estudien una educación católica es algo maravilloso. Yo quiero pedirles a todos que siempre les inviten a sus hijos a soñar. Sueña, díselo, sueña, sueña pero en grande, sueña pero arriba. Si a mí, cuando yo no podía ver, me dijeran vas a ser psicóloga, coach, cantante, locutora, hubiera dicho, cómo no. Porque se supone que una persona con una capacidad diferente pues a que esté editada, ¿no? A que le ayuden, a que le den ayuda. Y yo lo que vengo a decirles a sus hijos, a sus jóvenes, es que no hay límites cuando tú tienes fe. Ahí atrás va a estar mi libro, mi primer libro se llama La historia de una verdadera mirada. Y lo hemos traído por eso, porque creemos firmemente que tenemos que darles empuje a los muchachos, ese empuje a las muchachas, que estudien, que se preparen. A lo mejor no todos van a estudiar una carrera, está bien. Pero que lo que hagan, los haga felices. Ocupamos gente feliz. Ocupamos católicos felices. Jóvenes católicos felices. Pero es que tú llegas a tu casa, llegas de la iglesia, llegas enojada, llegas enojado. Llegas con una cara de amargado, pues tu hijo no va a querer ir a la iglesia. Pero si hoy llegas y le dices, me vinieron a decir que te deje soñar. Que a lo mejor tu hijo te dice, papá, yo quiero crear videojuegos. Y tú, no, eso no. ¿No? O ahorita lo típico es que yo quiero ser youtuber, yo quiero ser tiktoker, ya saben los chavos que traen sus ideas. Y claro que eso no lo vas a empoderar de lleno, te entiendo como papá, es difícil. Pero dile, ey, ese puede ser un plan B, pero ¿cuál es tu plan A? Pero no los limiten, no les digan, no, no. Porque ese es el problema que tenemos ahora. Los jóvenes se sienten lejos de nosotros. Y entre más lejos estén de nosotros, más cerca están de las calles. Yo no sé por qué, bueno, es que sí sé. Cuando de recién terminé mi carrera, mi trabajo era mucho con niños. Y luego fue con parejas y ahora tengo puro trabajo con jóvenes y adolescentes. De todos los pacientes que tengo en el día, la gran mayoría son jóvenes y adolescentes. Y ¿sabes por qué se están queriendo suicidar? Porque les falta eso. Les falta un sentido de vida. El sentido de vida se los da Dios. Para que tengan a Dios en la vida, nos ocupan a nosotros. Que les hagamos sentir que los amamos y que pueden soñar. Entonces, que hoy sea un día en que cuando llegues a tu casa, le digas a tu hijo, se vale que sueñes y que sueñes en grande. Yo sé que ahorita muchos de ustedes van a llegar corriendo a prepararse para la escuela de mañana de sus hijos. Pues justamente así. No llegues de malas de... Vengo del concierto y todavía tengo que hacer el lunch de mañana. No, 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 tranquilo. Porque tú vas a decir, ¿para qué fuiste? Entonces, lleguemos con una actitud diferente. Con una actitud de amor. No de crítica, no de juzgarlos. Mira nomás qué pelos, mira nomás qué ropa, mira nomás qué fachas. Que se visten feo, según quién. Ellos andan estétic, andan a la moda, ellos son felices. Es que se usa oversize, te dicen. No me quiero bañar, es que es ecológico. Me baño un día, sí, un día no. Cuido el planeta, porque ven que todos cuidan el planeta. Quieren el cuerpo perfecto, soy vegano, no quiero comer nada. Son diferentes a nosotros. Pero hay que entenderlos, porque ellos no se van a subir a nuestro nivel. Entonces, enseñémonos a soñar, por favor. Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Con amor sin barreras No mires atrás Vive Con la emoción De volver A sentir A vivir A vivir En paz Se lo merece Se lo merece, se merece vivir en paz Claro que sí Sueña Con un mundo distinto Donde Donde todos los días Donde todos los días El sol brillará Donde Las almas Las almas se unan Se unan en luz La bondad La bondad Y el amor Sueña 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 Que no existen fronteras Amor sin barreras 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 Renacerá Sueña 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 Amor sin barreras Y que diga siempre la juventud Soñando en Dios En el amor Amor sin barreras Amor sin barreras Amor sin barreras Amor sin barreras Es decirte Ey despierta ¿No? ¿Cuántos de nosotros Trabajamos de solas Soy yo? Yo me acuso Me levanto Súper temprano Empiezo programas Pacientes Tengo muchos pacientes De aquí de Texas Y Como para ustedes Son dos horas antes Entonces A las ocho de la mañana De ustedes son las seis mías Y yo ya estoy trabajando ¿No? Y a veces Vivir se nos olvida Yo ya estoy empezando Dicen que cuando entramos A los cuarenta Entramos en esa etapa A decir Pues como que ya los días Se están haciendo más cortitos Entonces tenemos que cuidarlos mal ¿No? Y yo quiero invitarte A que no sobrevivas A que vivas La gente habla La gente te quita paz La gente te quita Muchas cosas Pero Dios te la quiere regresar hoy ¿Alguno de ustedes Ha escuchado la palabra De gente tóxica Por algún motivo? Anda de moda ¿No? Ahorita todo el mundo Es tóxico, tóxica Tóxico, tóxica La gente tóxica No es otra cosa Más que gente Que cree conocer a Dios Pero no lo conoce Si usted conoce a Dios Jamás Va a ser una persona tóxica Pero no conocerlo De dientes para afuera O de que estoy en la iglesia No, de que no juzgo De que amo De que cuido De que vivo De que vivo Y dejo vivir De que no No estoy atacando A los demás ¿No? Dice la palabra de Dios Que Él es el camino La verdad Y la vida Y todo lo que te quite vida No es de Dios Vas a llegar con tu marido Mi amor No eres de Dios No, no así O sea Obviamente no estoy hablando de eso Estoy hablando de que Lo que te quite vida El chisme La El alcohol La mentira Todo lo que te aparte de Dios Este es el tiempo de vivir Y vivir en gracia Vive 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 en gracia Vive en amor La vida La vida se te va a ir volando Sí, sí La vida se te va a ir volando Y eso Es lo que quiero Es que hoy Comprendas No eres de tarde Nada te llevarás Cuando te marches Cuando se acerque el día De tu final Vive feliz ahora Mientras puedas Tal vez mañana No tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr tu sangre Por tus venas Siembra tu tierra Y ponte a trabajar Por haber conseguido Lo que amabas Por encontrar Lo que buscabas Por sentirte despertar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada A la deriva Del cielo nada Te caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchando Lo conseguirás Que hermoso Cuando tú tienes Esa paz En tu corazón Que bello Y cuando llegue al fin Tu despedida Seguro es que feliz Sonreirás Por haber conseguido Por haber conseguido Lo que amabas Por encontrar Lo que buscabas Porque viviste Hasta el final Abre tus brazos Fuertes a la vida No dejes nada La deriva Del cielo nada Te caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchando Lo conseguirás Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchando Lo conseguirás Luchando Lo Conseguirás Luchando Lo conseguirás Luchando Lo conseguirás Porque De pronto Ahora Estamos perdiendo Mucho terreno Nos dicen Que Que el aborto En algunos lugares Se vale Y que en algunas Circunstancias se vale Y que en algunas Situaciones Es mil cosas Pero nosotros Como católicos Entendemos Que la vida humana Es natural Y sagrada Desde su concepción Hasta su término Natural Y tenemos Que entender Que nosotros Estamos aquí Para poder Con amor Abrazar A la gente Confundida Pero no dejar Que nos confunden Entonces Hoy Con esto Yo quiero terminar Este concierto Yo quiero pedirte Que te abraces A la vida Les quiero pedir A todos Que me hagan El honor De seguirme En redes sociales En redes sociales Me llamo Sandy Caldera Así tal cual En Facebook Me llamo Sandy Caldera Psicóloga Sandy Caldera Psicóloga Ahí van a ver Cuando transmitimos Para EWTN Para Guadalupe Radio Para todas las estaciones Donde estamos De pronto Van a ver Justo lo que les digo Que Que estamos En programas De radio Seculares Y se van a Les van a decir La misma Si soy la misma Pero Hay que Estar en el mundo Sin ser del mundo Tenemos que ir por ellos Tenemos que traerlos Para acá Entonces Quiero Pedirles Que se abracen A la vida Que se abracen A la familia Que se abracen A Dios Y lo más importante Que siempre Estemos unidos En la fe Traemos un poco De música Traemos nuestro libro Ahí está atrás Y para mí Para mí Es un privilegio Poder estar con ustedes En esta noche Y voy a estar Con ustedes Siempre que me lo permitan Si alguno de ustedes Necesita apoyo psicológico Estamos a un Whatsapp De distancia No está peleada La psicología Con la fe Dios Quiere Sanar Tu corazón Eso es lo que Te puedo decir Listo Yo me abrazo A la vida Yo me abrazo A mis sueños Si no lo hago yo Dime quién lo hará Dime quién lo hará La vida La vida es una La que tengo Para amarte La que tengo Para que Te la entrego Toda a ti La vida es una La que tengo Para ayudarte La que tengo Para echar A los que llamo Hacia adelante Dime Dime Si la esperanza De cada día Te impulsa A seguir Dime Si la sonrisa De tu hijo Te emociona El vivir Estoy agradecida Y te cumpliría Para estar Junto a ti Dale gracias a Dios Por haber estado aquí En esta noche Por lo que te llevas Para tu casa Porque todo lo hizo Él Porque todo es por Él Y para Él Mi vida es una La que tengo Para amarte La que tengo Para que Te la entrego Toda a ti La vida es una La que tengo Para ayudarte La que tengo Para echar A los que amo Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Agradecer profundamente A Dios A Dios Primero Al Padre Martín Por permitirme Entrar a su comunidad Muchísimas gracias A José Acosta Y a todo su equipo Por permitirme Estar aquí Con ustedes Espero en Dios Y en María Santísima Que no sea la última vez Para mí Verdaderamente Fue un privilegio Y acuérdense Que siempre En mí Van a encontrar Alguien que ora Por ustedes Alguien que pide Por ustedes Y por sus familias Y recuerden Que la salud mental Denme un segundo Vamos a ver Vamos a tener Un momento Con Dios Vamos a recibir La bendición final Nos ponemos Todos de rodillas Cantemos Al amor De los amores Cantemos Al Señor Dios Está aquí Venir Adoradores Adoremos A Cristo Redentor Gloria Cristo Jesús Y tierra Bendecida Al Señor Honor Y gloria A ti Rey De la Gloria Amor Por siempre Dios Te amo Amor 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 Dios, ayúdame Que tengo el alma destrozada Y tengo herido el corazón Dios, levántame Pues solo tú me conoces Y mi fuerza es tu amor Tú no me creaste para vivir así Tú tienes el propósito de que sea feliz Solo dame fuerzas para seguir Tú me vas a sanar Voy a volver a cantar Y mi alabanza Llegar hasta tu altar Sé que teniéndote a ti Me queda mucho por vivir Y con tu amor y tu fuerza Por más dura que sea la prueba Yo nunca me voy a rendir Sola Todo lo quise resolver Y tan solo me lastimaba Y mucho más me frustré Tú no me creaste para vivir así Tú tienes el propósito de que sea feliz Solo dame fuerzas para seguir Sé que me vas a sanar Voy a volver a cantar Voy a volver a cantar Voy a volver a cantar Me queda mucho por vivir Me queda mucho por vivir Y con tu amor y tu fuerza Por más dura que sea la prueba Sé que teniéndote a ti Yo nunca me voy a rendir Quiero alabarte y no puedo Quiero levantar mis manos hacia ti Ya no tengo fuerzas Ya no tengo fuerzas Dame hoy las tuyas Es hora de que ofres tú en mí Quiero alabarte con mi canto Es hora de que ofres tú en mí Es hora de que ofres tú en mí Quema mi vida Quema mi vida Quema mi ser Saca de mí lo que ya no te agrada Hazme de nuevo lo puedes hacer Quema mi vida Quema mi ser Tú eres el divino alfarero Tú eres el divino alfarero Y todo nuevo lo puedes hacer Quema mi vida Quema mi ser Quema mi vida Quema mi vida les pedimos al Señor bendito 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 los ángeles cantan los ángeles cantan y alaban a Dios yo creo Jesús nos ponemos de pie oculto en la hostia le damos un aplauso a Jesús que se hizo presente en esta noche gracias Señor gracias Señor gracias Señor vamos a permitir que el Padre Martín les dé unas últimas palabras muchísimas gracias por parte mía que Dios los bendiga y para mí fue un placer haber compartido con ustedes Dios los bendiga y los guarda y haga resplandecer su rostro sobre ustedes mil gracias y bendiciones un saludo muchas gracias un fuerte aplauso nuevamente a Sandy Caldera agradecemos la bendición de haberla tenido en nuestra comunidad ahora esperamos por el Padre Martín que está acomodando en la parte de atrás pero ya viene a dar la bendición final le damos la más cordial le damos las gracias gracias a todos los que vinieron y vinieron de lejos también para estar con nosotros así que les dejo aquí con nuestro Padre Pastor el Padre Martín Castañeda pues buenas noches y gracias que ustedes gracias a ustedes que pueden venir a apoyarnos gracias para sus donaciones para la escuela y gracias a Sandy para su increíble historia y estar aquí con nosotros gracias 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 hermanos y hermanas todo el dinero que juntamos hoy va a ir para apoyar a nuestros niños y la escuela a la Santa María una oportunidad para que estas criaturas pueden crecer sabiendo cómo leer y matemáticas y cómo participar más en la iglesia es por tu trabajo y tus donaciones que podemos hacer todo esto y le damos gracias que vinieron esta noche todavía hay mucha comida acá afuera hay afuera hay comida y luego acá en la entrada Sandy está vendiendo su libro con discos también increíble bonitos para escucharlo son los discos y los libros están ahí en la entrada de la iglesia en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Dios te damos gracias por esta noche y este tiempo aquí que estamos aquí contigo te pedimos que sigas iluminando nuestra mente y corazón y guíanos esta semana te pedimos todo en tu nombre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén que pasen buenas noches cuídense ¡Gracias! Amén. Amén.